¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café. Nosotros estamos aquí en los estudios de TV Tampico Online, transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo. En una mañana de invierno, pues que anoche Teo amenazaba casi con nevada, porque estaba en el norte del estado y en las partes altas, por allá cayendo la nieve, hubo en redes sociales cualquier cantidad de videos en ese hermoso espectáculo que es ver caer la nieve, para quien no pasa frío. Pero pues nada, hoy tenemos un radiante sol casi primaveral y esperamos pues que el viento frío se nos disipe por ahí de las 12, una de la tarde y ya tengamos esta temperatura tropical agradable, clásica del puerto de Tampico, Tamaulipas, expuerto, Jaibo. Saludos a ustedes, muy buenos días. ¿Qué tal José Lorenzo? ¿Qué tal amigos hibernautas? Es un gusto saludarlos de esta mesa de café, listos para compartir con ustedes información importante de lo que ocurre en esta parte del paraíso terrenal, hoy convertida en una sucursal de Suiza o de los del Himalaya. Si quieren conocer un lugar como Suiza, pues váyanse ahí adelante de Ciudad Victoria, hay unos bellísimos lugares en la sierra. Y bueno, pues ahorita no me acuerdo, un lugar que se parece exactamente a aquellos por lo nevado. Real de 14, sepultado por la nieve el día de ayer, 5 grados centígrados de temperatura por la madrugada de hoy. Así es que sentimos lo que es el invierno. Parece ser que fue uno de los días más fríos de esta temporada invernal aquí en esta región tropical. Desde donde saludamos con gusto a nuestros hermanos mexicanos, tamaulipecos, huastecos y tan pequeños, y a todos nuestros amigos extranjeros que gustan de saber qué pasa aquí en el idioma español. Saludos. Así es, definitivamente, pues este es como para nosotros estas latitudes de los últimos estertores del invierno. Es un invierno breve, corto, por ahí ya de finales de enero, pues empieza a cambiar el clima en febrero. Pero, pues es clásica aquí la expresión de febrero loco y marzo otro poco, porque lo mismo tienes un día de muchísimo calor, que luego ventoleras, y pues bueno, por ahí se van adaptando las costumbres. Pero, ¿qué tenemos en el Sol de Tampico con las noticias de lo que pasó ayer en esta primera plana? Ayer sucedía, hoy es noticia y mañana será historia, y está en las páginas del Sol de Tampico, este periódico que dirige Agustín Géminas Hernández, y lo hace el mejor de la organización editorial mexicana, en su primera plana a ocho columnas, destaca que continúa la onda gélida, brindaron atención aquí en Tampico a más de 30 personas afectadas por el frío. Los alberges estuvieron en el sur de Tamaulipas a todo lo que dan. Reportan nevadas en tres municipios de esta norteña entidad. En otra nota importante, el gobernador de Tamaulipas, seguido de Torrecantú, inauguró el hospital veterinario más grande del noreste del país, está especializado en especies pequeñas. Anuncian que mañana culminan la obra de la calle Aduana. En otra nota importante, iniciaron la demolición del edificio conocido como el León Rojo, así que les estorbaba para la vista hacia el puerto y del puerto hacia la Plaza de la Libertad, y ya lo derribaron. En notas importantes, el Fashion Mall, como le dan en llamar a aquella construcción que van a convertir en plaza allá por el gesto mexicano y la ruta de colonias, esta plaza de la moda, entrará en operación hasta el mes de noviembre, junto con la onda del Buen Fin. También, 118 locales comerciales forman parte de este conjunto comercial. También estarán las tiendas de Liverpool y de Sears. 16 salas cinematográficas, en fin, que será el punto de encuentro de toda la región huasteca ahí en esta macro plaza denominada Fashion Mall. En otras notas importantes, el sistema DIF Altamira fortalece el programa de protección a la infancia y en Ciudad Madero, el DIF dignifica las instalaciones, sus instalaciones de espacio, de alimentación. Pues esta es la información que tenemos ahora aquí en primera plana en el Sol de Tampico. Así es, definitivamente, pues, ¿qué te parece esto del Fashion Mall? ¿Cómo la ves? Pues, los amigos del Grupo Tampico son unos personajes que siempre han dado muestras de eso que nosotros conocemos como identidad y que muy pocos saben con qué se come. El grupo, pues, le está dando muchísimas ganas, le está echando muchas ganas a esta plaza que es la más grande, quizá en el noreste del país, albergando tantos locales comerciales, 116, 16 salas cinematográficas, imagínate, y tiendas macro como la de Liverpool y de las Sears, significa un ejemplo de cómo un hombre o cómo un grupo de hombres, estos son dos hermanos o tres, ganan, les va bien y reinvierten en el mismo lugar, reinvierten en su ciudad, en su tierra, cosa que algunos otros no lo hacen porque sacan sus dineros, los convierten en dólares, aunque estén muy caros, y se van de Chiveros allá a McAllen y, bueno, pues, algunos se van a Las Vegas a gastar ese dinero y aquí no les pagan bien a sus empleados, no pagan los impuestos y, bueno, pues, no sé qué clase de sociedad le da Tampico, pero aquí están unos tan pequeños, los Fleishman, que están dando prueba de esto, que hará que Tampico sea realmente la capital comercial de las Huastecas. La gente va a venir de todas las latitudes de la Huasteca hasta acá, y es muy posible que si son competitivos los comerciantes tan pequeños, van a traer gente de San Luis Potosí capital y de Monterrey capital y quizá de más allá de Tuxpan, Veracruz. Entonces, me suena bien porque le están apostando a una inversión de la que ellos ya tienen calculada la recuperación de esa inversión, unos ocho o diez años, y todo lo demás será escurrir y cosechar. Pero mientras tanto, ellos están preparados para soportar, no van a vivir nada más de lo que les vaya a dar la placita esta. Ellos tienen varios negocios del Grupo Tampico y, pues, van a poder soportar este esfuerzo, esta inversión, que sin duda también servirá para que otros que inviertan en esas plazas también le entren en la dinámica de generar economía. Esto es alentador. Pues, noviembre nos parece que está muy lejos. Nosotros quisiéramos que ya la inauguraran hoy mismo, para que hoy mismo empiece a circular el dinero, así como están las cosas, con un dólar caro, con una economía petrolizada y con un petróleo mexicano por los suelos y amenazados por la competencia de la venta de gasolinas por parte de compañías extranjeras. Pues, imagínate, lo veíamos negro. Y nos vamos a tardar un poquito, vamos a sufrir un poco, pero adelante este grupo de empresarios. Nos van a ayudar a recuperar la economía. Espero que así sea. Tengo fe. Pues, sí, definitivamente. Es una buena opinión la tuya porque, pues, son inversionistas que están haciéndole la lucha aquí en la comunidad donde han hecho negocios, donde han crecido y, pues, donde debe haber una estrecha relación afectiva a parte del mundo frío de los negocios, como suele suceder. ¿Qué opinas de esta declaración del señor Córdoba? Imagino que es el Córdoba que está al frente del INE, Instituto Nacional Electoral, y está ahí con dedo flamígero señalando que los partidos perdieron la brújula ideológica. ¿A qué se referirá este señor Córdoba con ese descubrimiento casi de premio Nobel, no? Ya para que lo diga este, pero... Le van a dar el premio Nobel y el príncipe de Asturias también. Y el Cervantes, ¿no? Y el Cervantes ya de pasada, sí. Pues, fíjate que ya lo habías señalado tú en esta mesa de café y me imagino que empezó a ponerse a estudiar el señor Lorenzo Córdoba Vianello, fíjate, tiene un apellido italiano, es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y participó en el segundo encuentro internacional de la izquierda democrática. Yo creo que ahí les está dirigiendo el mensaje directamente. Empezando por ustedes, la gente que se dice de izquierda, no le dice nada al mexicano. ¿Qué le proponen? ¿Cuál es la idea de ser la izquierda en México? ¿Qué ha hecho la izquierda en México? ¿Qué hacen sus legisladores? ¿Qué hacen sus senadores? ¿Qué hacen sus alcaldes? ¿Qué hacen sus alcaldes? Si no entrar en el mismo juego perverso de hacer negocios con la política. O utilizar la política para hacer negocios. O cubrir corruptelas para enriquecerse aprovechando el periodo de ejercicio del poder de tres años o seis años. Entonces, si empezamos por la izquierda mexicana, quizá tenga mucho razón el señor Córdoba a decir que los partidos perdieron la brújula. Pero, a mí se me ocurre pensar que este proceso de ciudadanización de una dependencia o de una oficina que regula los procesos electorales en el país, se ha pervertido también. El señor Carpizo McGregor, pues, lucía la medalla de haber creado un instituto electoral que fuera independiente del gobierno para regir los procesos electorales. Pero, antes, en ese inter de la creación del IFE al INE, los partidos políticos tenían secuestrada la democracia en el país. Ellos eran los que elegían y la sociedad solamente emitía un voto que luego, adentro de las oficinas electorales, se revolvía. O desde antes, porque desaparecían urnas completas, aparecían por ahí algunas boletas como quemadas, como que alguien atentó contra la democracia, o flotando en los ríos o lagunas, o de plano escondidos, enterrados. Entonces, muchas cosas sucedieron y mientras eso ocurría, con los fraudes electorales en los que se dice que no ganó de bien a bien el pan en el 2000, entonces, ahora se dice que los partidos políticos perdiaron la brújula. ¿Por qué? ¿Se empanizaron? ¿Se contaminaron del vicio de los empresarios panistas para hacer negocios en la política? ¿Se contaminaron de corrupción después de tantas malas mañas de muchos priistas en el poder? ¿Qué pasó? Ahora, los nuevos partidos, el humanista y qué sé yo, porque no me puedo aprender los nombres de 10 partidos políticos, esos otros partidos, ¿qué hacen? Como el verde ecologista, que sus propuestas y sus leyes que lograron introducir en la Constitución mexicana, son tibias, son acciones tibias cuando continúa la depredación de nuestra tierra, de nuestro territorio, continúan entregando propiedades a particulares para que las exploten, como el caso Tajamar, en donde ponen en peligro el ecosistema. Sería explicable el asunto del mosquito ese que está picándole a las mujeres embarazadas y que luego sus niños nacen sin cerebro, sería explicable porque ante la falta de bosques o de hábitat para las aves, proliferan, mueren las aves y proliferan los insectos. Entonces, los insectos son cada vez más peligrosos porque no hay aves que se los coman y porque no hay árboles donde vivan las aves. Así de sencillo. Y ahí está el caso Tajamar. Y bueno, pues le están pidiendo algunos legisladores a Peña Nieto que investigue ese caso porque es de veras un turbio negocio nada más. Entonces, ahí no sabemos si están involucrados gente del Partido Verde. Nada más eso faltaba. Pero si no están involucrados para intervenir, para resolver el problema, peor vergüenza para los que se dicen del verde ecologista. Y hablamos de la izquierda, hablamos del verde ecologista. Pues ya para qué hablamos de los demás partidos, si todos son iguales. Si alguien te pidiera, Teo, de la gente que nos oye, no sé, a lo mejor en otro país, ya ves que en Internet estamos globalizados y lo mismo a través del entendimiento de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, pues nos pueden escuchar en cualquier país de habla castellana o alguien que entienda el español castellano, que mal o bien hablamos, pero si alguien te pidiera que le hicieras una somera explicación, una leve radiografía de, dígame, señor, por favor, cómo puedo identificar la diferencia, la diferencia entre un partido de izquierda, un partido de derecha y lo que quedara en el centro del sándwich. ¿Qué les dirías? ¿Cómo poderlo hacer? Uy, pues ejemplos no hay, pero podríamos decir que si el gobierno se ubica en el centro, en la derecha estarían los conservadores, de acuerdo a la trayectoria histórica del país, la lucha por la democracia, la derecha serían los conservadores, aquellos que están bien y no quieren que las cosas cambien, esos son los conservadores, o sea, los ricos, que no quieren dejar de ser ricos y quieren ser más ricos, esos son los conservadores, son los de derecha. En la izquierda se ubican aquellos que piensan que le falta mucho al gobierno para cumplir con el compromiso de velar por los derechos de los mexicanos que están contemplados en la Constitución y que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con garantizar el bienestar de los mexicanos, que tengan un hogar digno, que tengan una vida digna, que tengan un ingreso digno y que tengan garantizada su seguridad y su vivienda, por ejemplo, en el gobierno mexicano. Y si hay mexicanos que están viendo que el gobierno está muy chato, muy corto en esas aspiraciones y que se está dejando seducir y convencer y se lo llevan los ricos para hacer negocios y a nosotros se nos hace muy larga la espera para esperar un buen anuncio, para que nos den un buen anuncio de que el salario pudiera ponerse en un nivel que le garantizara la buena vida al mexicano. Y el presidente no dice nada de eso. Entonces, estos que piensan a favor de los desprotegidos, estos son la izquierda. Los que hablan por los que no tienen hogar, por los que no tienen vestido, por los que no tienen comida, por los que son víctimas de injusticia, esos que hablan por ellos, esos son la izquierda. En este concepto, para mí quizá muy simplista, eso sería para mí la izquierda. En el centro, pues a quienes ubicamos, yo creo que le debería dar vergüenza a los partidos políticos que son los pregoneros de las pírricas victorias o triunfos del gobierno mexicano, los que hablan bonito el gobierno, los propagandistas, esos serían en el centro. Pero esos que andan ahí son los que nos dicen a nosotros, ya chole con tus quejas. ¿Quiénes estarían ahí, Teo? En el centro. Bueno, según esto, en la década de los 80 se hablaba que el PRI estaba derechizado, o sea, se ya estaba inclinado a la derecha. Había abandonado aquellos principios de la revolución que le caracterizaban. Estaba privatizando empresas que eran del Estado y que le daban la solvencia económica para continuar con el proyecto de país que era precisamente avanzar en garantizarle educación, salud, vivienda principalmente. Entonces, el PRI, como hubo unos que se lanzaron a la derecha, otros se fueron a la izquierda y los que quedaron en el centro le llamaron tecnócratas. Y los tecnócratas sirvieron a la derecha, pero fueron los que empezaron a divulgar los supuestos beneficios de un gobierno neoliberal encabezado entonces por Miguel de la Madrid. Empezaron a hablar bien de transformar el país con otra mentalidad que no fuera la de que los mexicanos se nos viera como el que extiende la mano al gobierno y que el gobierno nos da lo que queremos y que si no nos da lo que queremos entonces lo chantajeamos y nos convirtimos en furibundos y reaccionarios de izquierda ultra o de ultraizquierda y que pues rayábamos las fronteras de la delincuencia y íbamos a la protesta y al desorden y al caos y merecíamos estar en la cárcel. Entonces, así veían los neoliberales este asunto y así veían los de izquierda. Los neoliberales veían los de izquierda como una amenaza para la estabilidad del país y por eso los persiguieron, los proscribieron. Y bueno, los señores de derecha, los conservadores que no daban la cara, usaron el Partido Occidental y lo convirtieron en gobierno, bueno, precisamente con esa tendencia del neoliberalismo de pensar que México debería estar a la altura de los países desarrollados en donde todos tomaban decisiones para construir un país y entonces ante los ricos no participaban en política. Se dice en la década de los 80 a los señores de las clases medias altas y altas les daba asco la política, dicen que la política era muy cochina, muy sucia, que era avergonzante, que era de sinvergüenzas, de pillos, de tramposos, de vividores, de trepadores sociales y no sé qué otras lindezas de lenguaje usaron para referirse y no decían el nombre de los políticos porque la mayoría de los políticos pues eran priistas. Y de la izquierda, bueno, pues a los izquierdistas les daba pena dar la cara que eran de izquierda, eran muy pocos, eran un grupo, pero lógicamente muy bien informados de que el país estaba equivocado. Fíjate que recordando, pues normalmente para unas tres, cuatro décadas, todavía los partidos de izquierda les colgaban la etiqueta de ser de ideologías socialistas, marxistas, comunistas, si es que fueran sinónimos estos tres términos. Y normalmente en el plano económico la resultante de esa clasificación era presentarlos a la ciudadanía como, pues un peligro, como lo acabas tú de referir, en el sentido de que iban a dar al traste con la economía y de ahí surge también el concepto de populista. ¿Tú crees que siga imperando esta noción de que si un partido supuestamente de izquierda va a llegar al poder, va a llevar al país a la bancarrota y lo va a dejar endeudado como populista? Yo creo que mucha gente tiene una esperanza en que llegara alguien inteligente y pusiera orden en el país, pero si se ponen en la mesa las cartas que actualmente conocemos para corregir el rumbo al país, pues a todos los encuentran puntos cuestionables. Entonces no se encuentra un mexicano que signifique garantía de honestidad, honradez y compromiso social. Circulan versiones de todas, pero circulan más versiones negativas, yo creo que hay más desesperanza en los mexicanos, hay aparte de incredulidad, hay desencanto de la política y yo creo que a eso se refiere Córdoba, en que está percibiendo que no hay un interés claro de los mexicanos por participar en la transformación del país a través de una línea ideológica de un partido político. Los mexicanos no creemos o no creen en los partidos políticos. La ideología, lógicamente, en un tiempo se habló de una llamada tercera vía, o sea, no a favor de los capitalistas, no a favor de los comunistas, sino una tercera vía que fuera la conciliadora de las dos. Esta corriente venía de Europa y de ella habló Dante Delgado Ranauro en una de las reuniones que tuvo con algunos representantes de la sociedad aquí en Tampico. Él entonces tenía poco de haber fundado su partido de convergencia por la democracia, así se llamó, ahora se llama Movimiento Ciudadano. Él proponía que su partido, más bien decía que su partido proponía la tercera vía, la conciliación de las dos corrientes ideológicas opuestas a favor de una nación por la razón de la constitución mexicana que es social, que se preocupa por las mayorías, no por sectores de la sociedad, no por los ricos o no por los pobres, sino por toda una sociedad. Entonces, también los amigos estos de convergencia, pues la gente ya los conoce y dicen, este cuate me parece que está muy ojón para ser paloma y no me parece que conozca la ideología del partido. La ideología del partido solamente está en un documento, como en el PRI, tú sabes y nos han dicho muchos PRIistas que tiene una ideología perfecta para construir a México como un gran país. El problema es los PRIistas que han estado ahí, que no han cumplido y que si se les pregunta cuál es la ideología del partido, ni la conocen. En el caso de Camacho, que vino a él como a ser una especie de modernización. César Camacho, expresidente nacional del partido del PRI. Al que escuchamos hablar de quitarle la R a la revolución y convertirlo en evolución, bueno, pues primero nadie le dijo que no se habían alcanzado a hacer reales los compromisos del gobierno con los mexicanos de acuerdo a los postulados de la revolución. Es más, se habían abandonado hace mucho tiempo. Aquí se había perdido la brújula de los ideales de la revolución. El PRI lo perdió. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en dar un salto si no sabemos si es al vacío? Y hablar de evolución sin conocer los principios de la revolución, pues es un riesgo enorme para los mexicanos. Y para empezar ahí por el PRI, la gente no cree en el PRI. La gente no cree en el PRD por los conflictos internos que hay. Y cuando ha habido declaraciones desafortunadas de algunas de esas grandes figuras del PRD, como Rosario Robles, a la que le dieron una buena tarea, y parece ser que no sé por qué, pero no se ven resultados tangibles. Y tan no se ven... Pues de la declaración que fue pública ayer en redes sociales, en el sentido de minimizar los estragos de la devaluación del dólar, de la baja de los precios del petróleo, apostando en que el país está a salvo mientras los migrantes, mientras los millones de migrantes mexicanos, sobre todo los oaxaqueños, dijo ella, puedan mandar dólares de allá de Estados Unidos, seguirá flote. En parte tiene razón y en parte es una cantidad que los gobiernos han tratado de minimizar en la importancia que significa todo ese caudal de dinero que en las épocas del panismo llegó a tener una primerísima relevancia. Eran millones de dólares los que han llegado al país, de las gentes que trabajan en Estados Unidos y que mandan su dinero para las familias aquí en México. ¿Tú crees, por ejemplo, que estas reformas del presidente Peña Nieto, que ha echado a andar, sobre todo las más famosas, la energética, la fiscal, la de educación, la de telecomunicaciones, estén teniendo en la percepción de la mayor parte de la ciudadanía efectos positivos, que la ciudadanía esté percibiendo que está ya, ya cosechando los primeros frutos de estas reformas? Gracias. Fíjate que en los medios no se percibe, no se percibe que el presidente Peña Nieto levante el aplauso de los mexicanos. No sé si haya errores en el manejo de la comunicación social de la presidencia de la República. Quisiera pensar que son errores de la dirección de comunicación social y no del presidente, porque el presidente cuando llegó y habló y prometió lo que iba a hacer, nos quedaba claro que iba a transformar el país, que iba a trabajar muy duro, que iba a estrechar las relaciones económicas con el mundo, que iba a atraer inversiones para salir de una crisis que había venido a ser recurrente por errores como el error de diciembre. Y que ante los vertiginosos cambios del mundo con respecto a la tecnología y ante la amenaza de la escasez del petróleo como energético base, habría que buscarse las alternativas. Y al menos sí se ha visto en este tiempo que el señor ha traído otras alternativas de energía, como en Tamaulipas la eólica y como la de las celdas solares allá en el centro del país para beneficiar a los agricultores. Y bueno, pues tratar de manejar una economía difícil, ajustando presupuestos, la orden que le dio al secretario de Hacienda para que fuera flexible en cuanto al cobro de impuestos y la exención de impuestos para los que empezaran sus negocios cuando menos por un año. Entonces eso habla de acciones, de buena voluntad, de ganas de hacer algo por los mexicanos. Pero vuelvo a repetir, en los medios de comunicación no se escucha un aplauso, no se ve el efecto de estas acciones, no se ve un gracias presidente, a mí me está yendo bien, ya pasaron dos años después de que empecé mi negocio y estoy a todo dar y estoy muy bien con Hacienda y estoy pagando mis impuestos y me está devolviendo excedentes porque estoy demostrándole que me estoy administrando muy bien, hay estímulos de Hacienda para mí para que yo genere empleos. No se oye al empresariado mexicano decir gracias al presidente, al contrario, el empresario mexicano quizá guarda silencio si le va bien. También hay algunas regiones que están desoladas y esos son los que le reclaman al presidente el asunto de seguridad. ¿Cómo va a haber inversión si no hay seguridad, si no hay orden en el país? ¿Cómo va a haber recuperación económica? ¿Cómo va a invertir la gente si las condiciones de seguridad están complicadas en algunos puntos de la República? Y sobre todo cuando hay un éxodo de mexicanos que busquen las oportunidades de Estados Unidos porque aquí no hay quien invierta y no sabemos aquí es donde por qué le quitaron ese espíritu al PRI de que el Estado mexicano debe invertir en esos renglones en los que los particulares no pueden como es la mecanización del campo mexicano, el impulso al campo mexicano, el apoyar a los productores del campo para vender sus productos en las zonas urbanas o para comercializar, para resolver el problema del hambre dándole trabajo, no despensas, no dinero, no construyéndole casas, no construyéndole escuelas, caminos, puentes, centros de acopio, metiéndole transporte para que haya movilidad, pero para que comunique al país, para que los productos del campo lleguen a las ciudades en tiempo bueno para que sea fácilmente comercializable. Entonces, no sé, ahí como que quizá estoy ignorante de qué pasa en el campo mexicano, pero percibo que no hay esa atención del gobierno mexicano. Bueno, pues sí, en definitiva son apreciaciones certeras, duras, pero a lo mejor usted inclusive las tiene todavía más claras, más precisas, porque pues está viviendo, está viviendo la transformación, el cambio de este país. Hay un asunto que en esta mesa hemos tratado, a lo mejor no con la seriedad, la profundidad que merece, pero es la cuestión, pues ya lo podríamos llamar en cierto sentido, de sentido de la vida filosófica. Este asunto de, que yo creo que de 11 de cada 10 mexicanos nos levantamos con la principalísima preocupación de ganar dinero, ganar dinero de la manera como puedas, como tengas la oportunidad en la cantidad más grande que sea posible en esa jordada. La monetarización de la vida es un fenómeno que ya se muestra irreversible y subyuga, pues otras actividades del quehacer humano, otros desarrollos de tipo personal y de tipo espiritual también, porque básicamente te ocupa toda la energía, todo tu tiempo. ¿Tú crees que en la relación de los grandes sectores, por ejemplo, la ciudad y el campo, que casi está abandonado, depeuperado, la clase alta, la clase baja, los bien informados, los mal informados, en fin, estas posiciones diametralmente opuestas tengan alguna repercusión en el sentido de qué tipo de calidad de vida es la que quieres para ti y tu familia cuando te levantas básicamente con la idea esta de que tienes que ganar tu sustento porque no hay ninguna otra manera de resolver ese problema de este día. Bueno, aquí el asunto hay percepciones, quizá la gente que tiene un empleo o que tiene tres empleos para poder completar el chivo en la casa, esas personas nos dirían claramente qué es lo que está pasando y estas darían propuestas más claras que nosotros. Por ejemplo, darse la vuelta por el mercado y andar preguntando, son cosas que no hacemos los varones, ¿verdad? De ir a una carnicería y preguntar cuánto cuesta el kilo de carne de res, cuánto cuesta el kilo de carne molida, que es la que comen los pobres, ¿no? Cuánto cuesta un kilo de frijol en el mercado, cuánto cuesta el kilo de tortillas y le vas sumando y vas haciendo la lista de lo que la señora te pide, mira, le dice la señora al señor, fíjate cuánto cuestan las cosas, vete y pregunta, necesitamos un kilo de tortillas, un kilo de frijoles, un kilo de arroz, un kilo de jitomates, un kilo de cebollas, lo elemental que le arme la señora, la despensa. Más aparte, acuérdate que ya va a ser fin de mes y hay que pagar la renta, acuérdate que ya va a ser fin de mes y hay que pagar la cuota en la escuela, ya nos están pidiendo el uniforme de verano, el uniforme de deportes, ya tenemos el uniforme invierno para las criaturas, los zapatitos, tienen que comprar zapatos nuevos en este año, este enero, si no los compraste en diciembre vas a tener que comprarlos en enero, entonces imagínate con un salario, si le hacemos cuentas al paisanito de salario mínimo y el costo de la vida, pues ahí nos damos cuenta que tan lejos estamos de vivir dignamente como es el compromiso y como quedó establecido en la constitución. El mexicano tiene derecho a una vida digna, ¿y qué es una vida digna? Pues que tenga para comer todos los días, que tenga ropa decente, unos zapatos, que tengan educación de sus niños, que la señora tenga la atención que se requiere porque si va a tener un nuevo miembro de la familia, la señora tiene que tener un lugar donde la atiendan. ¿Y cuánto cuesta una consulta al médico? ¿Cuánto cuesta un parto en un hospital barato? Entonces todo eso tiene que estar contemplado para calcular un salario mínimo. Antes el salario alcanzaba porque la gente no se preocupaba por una atención médica, tenía seguro social, tiene la casita Infonavit, pues entonces ya no le pesaba. Pero hoy cuántos mexicanos tienen que pagar una renta o viven en cinturones de miseria, viven ilegalmente, tienen la luz o el agua ilegalmente o quizá no tengan ni agua ni luz. Imagínate cómo viven esos mexicanos y trasladarse a sus trabajos, son unas distancias enormes, gastando enorme pasaje, gastando mucho pasaje, y el pasaje de sus niños para la escuela. Y si la señora va a trabajar también, el pasaje para la señora para que vaya a trabajar. Entonces imagínate, yo creo que el país está tan mal, tan mal que las mujeres tienen que salir a trabajar para completar lo que se necesita para que se viva dignamente en una familia mexicana. A mí no me parece justo que la mujer tenga que trabajar para que haya un ingreso digno en una familia. El ingreso digno en la familia debe de ser del varón y la mujer debe tener nada más un poquito de inteligencia para administrar el ingreso. Y quizá la mujer pueda contribuir a mejorar el ingreso, pero desde el hogar. No salir a prestar servicio, a ser esclava, a ser empleada, explotada. Por eso explotaría a dos mexicanos. Y eso para mí no es justicia. Entonces imagínate, tiene muchísima tarea nuestros legisladores para rediseñar un salario digno para el mexicano, para el mexicano, no para la mexicana. Así es que si las mujeres pudieran regresar a sus hogares, a educar a los niños, a mantener en orden el hogar, a administrar el ingreso del señor, si el señor tuviera un ingreso digno, las familias fueran felices y fuera un México estable. Y no habría inseguridad y no había desesperación en los jóvenes por contribuir a la mala economía mexicana que tienen que andar haciendo no sé qué. O irse a los Estados Unidos, también arriesgando su vida, a ser explotados por unos miserables y racistas gringos y todavía mandar dólares para acá. Entonces, me parece que algo anda mal en México. Esa es una de las grandes preguntas, Teo, que se hace muchísima gente. Gente como usted, como yo, que no somos especialistas en economía, no tenemos maestrías ni doctorados, ni hemos leído las últimas tesis de los grandes pensadores en el mundo que tienen la solución económica para todo y que llevan el débil equilibrio de las finanzas mundiales. Pero gente común, gente que a diario se truena los dedos para salir avante en su proyecto de vida, es la gente que se pregunta, así de simple, desde hace muchos años, ¿por qué hay ser que otros países paguen más por lo mismo que hago que estando aquí en mi país yo? ¿Por qué me tengo que ir a otro país para ganar más, para sentirme bien retribuido en el oficio, en la profesión o en cualquier cosa que yo realice como empleado, desde limpiar una taza de baño hasta trabajar en un centro comercial? ¿Por qué tengo también que ver que en mi país, por lo mismo que hago, por la misma formación que tengo, por la misma posición profesional, he de ver que a un extranjero le pagan más que a mí, aquí en mi patria? Son cosas que uno no tiene respuesta, que no encuentra la manera de poderse dar una explicación plausible, pero los fenómenos no exigen explicaciones, los fenómenos sociales así son, y no podemos cerrar los ojos que en parte la señora Robles tiene razón porque pues ya calculan que haya arriba de, no sé, algunos dicen 12 millones de mexicanos, otros dicen 15, otros se van hasta 20 millones de mexicanos, ya viviendo y trabajando en Estados Unidos, y muchos de ellos con la nostalgia cuestas, pero con la decisión de que no regresan a esta patria tan querida. Así que ahí están preguntas para las que difícilmente tenemos respuestas. Podemos darlas, podemos aventurar reflexiones, podemos aventurar ideas, podemos escribir mil, diez mil columnas explicando, periodísticas, me refiero explicando este fenómeno, pero en sí no lo vamos a cambiar, no lo vamos a variar. Como bien tú dices, arrostrando peligros en otro país, recibiendo maltratos, viviendo la angustia. Tengo yo el testimonio por las cosas personales que luego platicas con gente conocida, de una familia que vive en Los Ángeles, California, y pues la señora platicando con su conocida, le dice, estupendo, todos tenemos empleo, no nos falta de comer, estamos generando y mandando dinero a nuestra familia en México, pero pues no salgo de mi casa. Es lo mismo que cuando estaba en México, veía mi telenovela en la tarde, me dormía, el otro día iba a mi empleo, así regresaba, y es lo mismo aquí en Estados Unidos, no más que en México, pues si se me antojaba salir, iba al mercado, al cine, y aquí pues realmente cuando salgo, salgo persinada, encomendada a todos los santos, porque no sé si voy a regresar, porque soy una ilegal dentro de esta patria. Así, esa es la vida, imagínate cuántas historias y cuántas vidas multiplicadas por tantas miles de personas que llevan ese orgullo de ser mexicano, pero que tienen que estar trabajando ya para mandar dólares. Fíjate, el señor Donald Trump, dicen que va arriba de sus dos contrincantes o adversarios en la misma línea de buscar la presidencia de los Estados Unidos, va muy popular, en popularidad va más arriba, y popularidad positiva, porque el señor ha tenido un discurso no muy positivo, ha sido muy agresivo, y ha sido muy racista, y ha sido muy tajante en la propuesta de que todos los ilegales deben salir de los Estados Unidos para permitir una recuperación de la economía interna del norteamericano modelo. Entonces, eso no les gusta a muchos, pero quienes sabemos, como tú bien planteas, que aquí viene un extranjero y le va muy bien y se vuelve rico en menos de un año, mientras un mexicano se pasa más casi toda su vida buscando tener un nivel de vida digno y difícilmente lo alcanza, o sea, a no ser que participe en la política o a no ser que se saque la lotería, pero fuera de eso, todos los mexicanos no tienen un futuro, no tienen un sistema de vida que les permita alcanzar un sueño como el sueño americano. Entonces, el señor Donald Trump dice que la vida del norteamericano se complica por la proliferación, infestación de ilegales que deberían de estar fuera, y que él propone que haya un muro en la frontera con México y que nos cueste a los mexicanos para que ya nadie pase hacia allá. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que no haya ilegales en ningún país, tampoco queremos que haya ilegales en México, pero también los Estados Unidos como el hermano mayor del mundo que pretende ser, como el líder del mundo que pretende ser, bien podría preocuparse por aquello que ocurre en los países en vida de desarrollo como México y Latinoamérica, en donde los gobernantes son corruptos y violan las leyes de sus países para permitir la llegada de capitales transnacionales, no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo. llegan, no pagan impuestos, les dan concesiones de uso de suelo, depredan, chupan la economía local, la trasladan a sus lugares de origen y el pueblo, o sea, los países, la gente que vive en esos países no ve prosperidad. Hay regiones en pobreza. Brasil mismo es un ejemplo de cómo cualquier extranjero llega, hace negocios y alrededor surgen cinturones de miseria, gente viviendo ahí y hay muchísimo riesgo de vivir ahí, pero no viven bien y el gobierno no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? No lo sabemos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos para decir corran a los ilegales? Pues a ver, a ver quién es el bueno que se atreve a correrlos, cuando lo más indicado, a mí se me ha ocurrido decir que si el gobierno vigilara muy bien a sus empresarios que no tuvieran trabajadores ilegales, pues entonces ¿quién quisiera ir a trabajar a los Estados Unidos si no hay oportunidad? Arregla tus papeles y te contrato. Llega el señor de Hacienda y llega el señor gobierno de los Estados Unidos y dice a ver, señor Venegas, ¿cuántos trabajadores tiene? Pues no, mira, aquí tengo 50 trabajadores en mi hotelito, a ver, muéstreme los papeles de que están ilegales, aquí están señor, ah, muy bien, perfecto señor Venegas, usted es un estupendo empresario, adelante y le vamos a dar un premio porque usted está contribuyendo a la fortaleza económica y a la solidez de nuestro país. Si eso se hiciera, pues entonces no habría, no tendrían un motivo los ilegales, pero si también en sus países de origen no hubiera corrupción y no hubiera trampas de los inversionistas y hubiera un desarrollo propiciado y acordado con esos tratados de comercio, esas reuniones que hacen cumbres, bueno, pues entonces ¿por qué no alivia la pobreza de los países el gobierno de Estados Unidos o la sociedad norteamericana? porque sin justicia no puede haber paz, no puede haber progreso tampoco, entonces tiene que haber justicia y el primer compromiso de los gobernantes es la justicia, vamos a ver si en los Estados Unidos el gobierno es justo, vamos a ver si aplica la justicia, vamos a ver si antes de correr los ilegales ¿por qué no mete a la cárcel a los patrones que ilegalmente tienen trabajadores ilegales? acuérdate de aquel juego de niños que se llamaba no se vale el mismo, pues mira todo lo que nos ha hecho decir, hablar, pensar el señor Córdoba Bianilo y te acuerdas tú de de cierta frase que lo hizo famoso allá el año pasado ¿no? ¿no te acuerdas que por ahí le balconearon con una conversación telefónica de esas incómodas que deslizó no, pues deslizó unas apreciaciones acerca de de ciertos personajes de como decían antes de la baja ralea ¿no? de la parte más baja de la pirámide social de esos que fueron los primeros que llegaron aquí antes que los españoles y que ahora llamamos ¿cómo? ¿cómo dijo Colón que era? Inditos así de lindo bueno la memoria es flaca ya ves que tiene un piquete de italiano ya la memoria es flaca y no nos no nos madre italiana no nos acordamos pero por ahí hubo una pequeña tormenta mediática y casi le piden el hueso pero pues es un hueso difícil de dejar es hijo de extranjera tiene privilegios bueno llegando aquí a este país ya ves que es tan noble que inmediatamente se convierte en mexicana cualquier persona que venga de otro lado pero mira para hablar de los mexicanos no se paran en la OCDE México es el que más corrupto se ve según una asociación civil que se denomina transparencia internacional nadie habla bien de los mexicanos ojalá y y el señor Córdoba tampoco bueno esos escritos ahí está así está la cosa el señor Osorio es un gran descubrimiento tuvo una reunión por allá no sé en dónde en una región en donde me imagino que abundan los originarios mexicanos originarios indígenas indígenas aquí dice indígenas pero yo oí el discurso de él y habló de los pueblos originarios que en México existen más de 60 pueblos originarios en donde la mayor parte de sus habitantes son desconocidos para la vida civil del país porque no cuentan con una acta de nacimiento no existen no existen ni son invisibles no tienen tampoco credencial del INE son indígenas y son inditos esos no son mexicanos ¿por qué? porque no tienen un documento que lo pruebe aunque fíjate son descendientes de los que vivían ahí trae una cifra ¿cuánto dice ahí? 4.5 millones yo creí que decía 45 yo dije bueno de invisibles bueno son poquitos son una raza prescindible dijo Borges en todo caso porque no acaban con ellos porque no acaban con ellos en todo caso pues así las cosas me estaba acordando si tienen ustedes internet vean por ahí en youtube hay una serie de videos sobre homenajes que hace el Kennedy Center en Estados Unidos a diversas figuras del espectáculo sobre todo de la música y hay uno que le hicieron a Carlos Santana y me estoy acordando ahorita porque en el arranque del video el presentador es el señor Harry Belafonte aquel estrella de de allá de los años 50 que popularizó el Calipso y está está el señor presidente de los Estados Unidos el señor Obama y le dice el señor Belafonte al señor Obama le pido por favor que sea más duro en su política con los inmigrantes sea más duro en la política con los ilegales porque luego entran y nos quitan el empleo porque aquí este joven que es homenajeado hoy viene y me quitó el empleo cuando yo lo vi en gusto en 69 dije oh Dios mío ya murió el Calipso porque llegó Carlos Santana así las cosas entre broma y broma pues es una dolorosa realidad vamos a dejarla por ahí y mandarle una felicitación a la señora Rosario Robles que pues se fue al top 10 allá en redes sociales por esa declaración además traía un vestido huaqueño muy bonito rojo se veía muy bien hasta así parecía pero bien sabemos que no de izquierda que no es verdad amigos por hoy ha sido todo ya no decimos más cosas déjame decirte que que este aquí hay un grupo aquí en Tampico un grupo una asociación de magos que quieren celebrar ellos con un festival el día del mago el día 31 de enero en la plaza de la libertad en el marco del programa mejor alegría mejor Tampico que patrocina el gobierno municipal que preside Gustavo Torres Salinas pero ese día estarán también asistiendo a una misa en la iglesia en la iglesia de a la que está ahí en Madero en la iglesia de San Juan Bosco y esta misa será oficial por el obispo José Luis de Bildox Martínez y ahí ese día 31 de enero los magos reconocen a Juan Bosco como el santo patrono de los magos como la ves entonces entonces ahí ellos estarán este también dándole un homenaje a uno de los miembros de este club de magos que es el mago Melito entonces ahí ahora creo que el presidente es el licenciado Javier Venegas mejor conocido como Cas perfecto pues ahí tienen a los magos que también ya agarraron su santo al rato nos van a hacer falta santos son como 10 mil y 11 mil vírgenes pero pues ya con esta parafernalia con esta parafernalia de cada quien agarra su santo ellos tomaron a San Juan Bosco y nosotros a San Francisco de Sales un saludo a nuestro buen amigo y director general José Ángel Gefti que por hoy se reporta fuera de circulación pero promete estar mañana con nosotros gracias amigos